Quizás se hayan dado cuenta de que cuando están resfriados la nariz se congestiona, y cuando la nariz está congestionada o se llena de cosas no podemos percibir bien los sabores. Imaginemos que quieren comer una fresa, se comen una fresa que normalmente sabe muy bien, se la ponen en la boca y mientras la mastican se desprenden varios componentes celulares. Estos componentes celulares liberan pequeñas moléculas, estas moléculas viajan por atrás de la garganta y algunas de ellas llegan a la nariz, así que al masticar la fresa también olemos las pequeñas moléculas que liberan, por lo que olemos o usamos el sentido del olfato junto con el sentido del gusto para poder saborear la fresa. Si no podemos oler, ¿qué es lo que sucede cuando estamos agripados y con la nariz congestionada? Al comer sólo contamos con el sentido del gusto, y al usar solamente el sentido del gusto no podemos percibir bien los sabores y las cosas no saben tan ricas. De hecho, pueden comprobar esto la próxima vez que coman algo, tápense la nariz y vean si lo que están comiendo sabe distinto cuando no pueden oler nada. Espero que esto les muestre por qué es importante el sentido del olfato, y aunque definitivamente podríamos vivir sin este sentido, enriquece grandemente nuestra vida cotidiana. El olor u oler se conoce como el olfato, por lo que a veces nos referimos a la acción de oler como al sentido del olfato. Ahora veamos rápidamente la anatomía del sistema olfatorio. Aquí dibujo el perfil de una persona, aquí está la nariz, aquí está la boca y aquí la barbilla. Aquí hay una fosa nasal, la cual es una apertura que permite que el aire y otras moléculas de olor entren a la nariz. Existe una región que no podemos ver desde afuera, pero que se conoce como el epitelio olfatorio. Esta región es el epitelio olfatorio, lo que separa al cerebro del epitelio olfatorio es un hueso llamado lámina o placa cribiforme. Este hueso se llama lámina cribiforme, y justo arriba de la lámina cribiforme hay una pequeña extensión del cerebro. Aquí hay una extensión que viene del cerebro y que está justo arriba de la lámina cribiforme que dibujé aquí en morado. Se parece un poco a un bulbo y de hecho se llama bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es básicamente un montón de nervios, un montón de nervios que de hecho es uno de los nervios craneales que salen del cerebro, de manera que este montón de nervios saca pequeñas proyecciones que atraviesan la lámina cribiforme y llegan al epitelio olfatorio, por lo que esta proyección nerviosa se ramifica. Aquí hay varios miles de células que envían pequeñas conexiones al epitelio olfatorio, pero sólo dibujo unas pocas aquí, pero hay miles de células enviando conexiones al epitelio olfatorio, y justo al final de las conexiones de cada una de estas pequeñas células hay receptores. Cada receptor es sensible a un tipo particular de molécula, por ejemplo, imaginemos que tenemos un anillo de benceno, y la mayoría de las cosas que tienen un anillo de benceno son compuestos aromáticos, y normalmente podemos oler los compuestos aromáticos. Si una molécula tiene un anillo de benceno va a tener un tipo de esencia, y esa esencia es detectada en el bulbo olfatorio por estas pequeñas extensiones que llegan al epitelio olfatorio, así que tenemos un anillo de benceno en una molécula aromática que va a entrar a la nariz y se acopla con un pequeño receptor en una de estas terminales nerviosas. Lo que voy a hacer a continuación es acercar esta región para ver con más detalle el bulbo olfatorio y poder analizar estas pequeñas neuronas olfativas sensoriales y sus pequeñas proyecciones que se acoplan con diversas moléculas en el ambiente. Lo que voy a hacer es dibujar un acercamiento a la parte que señalé hace un momento. Vamos a ver el bulbo olfatorio, voy a etiquetarlo, bulbo olfatorio, y como mencioné antes, el bulbo olfatorio está separado del pasaje nasal por la lámina cribiforme. Esta lámina cribiforme es un hueso que tiene muchos huecos que permiten pasar a las extensiones que envían las células olfativas sensoriales hacia el bulbo olfatorio. Imaginemos que aquí hay una célula olfativa sensorial que envía una pequeña proyección al bulbo olfatorio, y esta célula está ubicada adentro del epitelio olfatorio. También hay otros tipos de células aquí, por lo que las voy a indicar así. Hay muchas células epiteliales que secretan mucosas y otro tipo de cosas. Estas células olfativas sensoriales se encuentran entre estas otras células epiteliales. Hay miles de tipos diferentes de células epiteliales, y cada tipo de célula tiene un receptor particular. Digamos que esta célula olfativa sensorial en particular tiene un pequeño receptor, y este receptor es sensible al benzeno. Entonces tenemos una molécula de benzeno que entró a la nariz por las fosas nasales, llega al pasaje nasal y finalmente llegará a este receptor, y al acoplarse con este receptor va a generar una serie de eventos en cadena que harán que esta célula se dispare. Esta célula disparará un potencial de acción, y este potencial de acción va a terminar aquí, en el bulbo olfatorio. Tenemos muchas células olfativas sensoriales que son sensibles a la misma molécula. Aquí estoy dibujando otra que hará sinapsis en el mismo lugar, y esta célula también es sensible a la molécula de benzeno. Al llegar aquí, esta molécula de benzeno dispara muchas células que tienen receptores de benzeno, y todas las células sensibles al benzeno van a disparar un potencial de acción a un lugar particular del bulbo olfatorio. Esta región particular se llama glomérulo, y podemos pensar en el glomérulo como un punto de destino para varias células olfativas sensoriales que son sensibles a la misma molécula. Podemos pensar en este glomérulo como en un glomérulo de benzeno, porque todas las células que son sensibles al benzeno harán sinapsis aquí, y lo que ocurre realmente aquí es que hacen sinapsis con otro tipo de célula, así que hay otra célula que se conoce como célula mitral o empenacho, y esta célula mitral se va a proyectar hacia el cerebro. La razón por la que tenemos este tipo de organización es porque es más sencillo que una sola célula mande una proyección al cerebro que tener miles de estas células enviando miles de proyecciones al cerebro. Y para ver esto con un poco más de detalle, también podemos agregar otros tipos de células. Imaginemos que esta célula azul es sensible a dos anillos de benzeno que están conectados entre sí, así que tenemos dos anillos de benzeno que están conectados y que se acoplan con este receptor de la célula olfativa sensorial azul. Esta célula azul pasa por la lámina cribiforme y hace sinapsis en el bulbo olfatorio, pero hará sinapsis en un lugar diferente en donde hacen sinapsis todas las células azules sensibles a dos anillos de benzeno. Hacen sinapsis en un glomérulo de dos anillos de benzeno. Este glomérulo tiene una célula mitral diferente que envía una proyección al cerebro, así que esta es la organización general de varias células en el epitelio olfatorio. La idea general aquí es que tenemos miles de células varias que son hipersensibles a una molécula en particular, y que esos miles de células van a enviar todas sus proyecciones hacia un solo glomérulo, y ese glomérulo tendrá varias células mitrales o empenacho que llegarán al cerebro. Ahora vamos a ver con mayor detalle esta parte de acá, en donde una molécula se acopla con un receptor y cómo dispara un potencial de reacción. Imaginemos que tenemos esta molécula de benzeno que entra por el pasaje nasal y rebotará hasta que encuentre un receptor particular. Aquí tenemos este receptor particular que está en la membrana de una célula olfativa sensorial, así que esta molécula de benzeno llega y se acopla justo aquí. Cuando se acopla ocasiona que este receptor, conocido como receptor acoplado a proteínas G, R-A-P-G, y se llaman así porque dentro tienen una proteína que se llama proteína G, a la cual está acoplada. Cuando la molécula de benzeno se acopla hace que esto se disocie y se separe la proteína G, lo que a su vez ocasiona una serie de eventos en cadena dentro de la célula. Esto es dentro de una de las células olfativas sensoriales de las que hablamos antes, y uno de los efectos que tendrá esta proteína G es que se va a acoplar con un canal iónico, y este canal iónico va a permitir que los iones positivos que están afuera de la célula puedan entrar, lo que hace que la célula se despolarice y dispare un potencial de acción que finalmente pasará a través de la lámina cribiforme y hará sinapsis con una célula mitral o empenacho. Después esa célula mitral hará sinapsis en el cerebro. Hagamos un resumen de lo que hemos hablado en este video. Tenemos una molécula aromática, que en este ejemplo es una molécula de anillo de benzeno, que se acopla con un receptor acoplado a proteína G, RAPG, por lo que este RAPG es un receptor olfatorio particular. La proteína G de este receptor acoplado a proteína G se separa, por lo que la proteína G queda libre, alejándose, activando varias cosas dentro de la célula, y una de ellas es que se activa un canal iónico que hace que la célula se despolarice y dispare un potencial de acción. Este potencial de acción pasa a través de la lámina cribiforme hacia el glomérulo y luego a la célula mitral o empenacho, que lo llevará finalmente al cerebro.